Bueno Martín, estamos cerca del comienzo del Torneo Nacional de Mujeres. Contanos cómo se vienen preparando las chicas. Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, por suerte muy bien, ya pasaron los tres torneos clasificatorios. Así que la semana que viene tenemos el Nacional del Mar del Plata, donde nos van a representar dos gimnastas del club. Una es Bianca Ramos, que a la vez es campeona metropolitana. Y otra es Emilia Navarro, que también está clasificada para el Nacional. Y así que vamos a tratar de hacer el papel lo mejor posible. Estamos una semanita, falta poco, así que estamos entrenando a full para eso. ¿Cuál es el objetivo justamente de las chicas que clasificaron? Siempre el objetivo es estar entre los primeros puestos. Uno va al Nacional con esa esperanza. Así que si hacemos un buen papel, después allá nos vamos a juntar con chicos de todo el país. O sea que hay chicos que van de Santa Fe, de Mendoza, de Córdoba, que todavía no vimos. No vemos solamente en el Nacional. Entonces recién ahí vamos a ver con quién nos enfrentamos y por ahí vamos a ver un panorama mejor. Pero bueno, la idea de acá siempre está ir a pegar los primeros puestos, como siempre. Por otro lado, los varones están a punto de competir en el torneo metropolitano. El tercer torneo clasificatorio justamente también para el Nacional, pero de varones. ¿Cómo los estás viendo a los chicos? Claro, con los varones todavía nos falta un torneo y ahí se va a definir bien quién va al Nacional y quién no. Es el domingo, dentro del mismo fin de semana, del Nacional del Mar de Plata, que la última chica compite el sábado. El domingo compiten los varones en el tercer torneo. Y hasta ahora, en los dos primeros selectivos que se hicieron, la verdad que hicieron un muy buen papel. Tenemos unos gimnastas, Facundo Servino, que salió primero en los dos primeros selectivos. O sea que, teóricamente, ya está clasificado. Así que, bueno, ahora en el tercer torneo ahí se va a definir el campeón metropolitano y se termina de cerrar la clasificación para el Nacional. Dentro de la gimnasia artística, ¿cómo lo ven a Banfi en los demás clubes? ¿Es una institución importante dentro de la rama? Sí, sí, la verdad que hace ya unos cuantos años que venimos haciendo un buen trabajo y la verdad que estamos bien vistos. Así que, bueno, vamos a seguir tratando de hacer lo mejor posible para que sigamos dando esta buena imagen. Por último, si algún chico se quiere anotar, ¿cómo puede hacer para empezar gimnasia artística? Bueno, acá hay siempre grupo de escuela, estructurado por edades y niveles. Tiene que venir a averiguar, acá es la sede del Club Anfield. Y que vengan a averiguar, acá les vamos a dar los horarios, se los va a orientar y, bueno, después, si les gusta, puedo arrancar tranquilamente. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes.